hoy hace referencia al tema de la delincuencia y el mal que más le preocupa al dominicano a la gente es la delincuencia la delincuencia sigue ocupando nosotros así es sigue ocupando la delincuencia una posición preponderante entre las contrariedades que afectan a los dominicanos pues para el 70 por ciento de la población dominicana ese es el principal problema del país según los datos que arroja la primera encuesta galop hoy de este año 2020 igual parecer expresan más del 70 por ciento de los residentes en la zona metropolitana y otras áreas urbanas así como los segmentos de la población de 25 a 34 años y de 35 a 44 la altísima percepción que tiene la mayoría sobre la delincuencia no varía por simpatías políticas sexo ni zonas geográficas y eso está muy bien eso está muy bien de que la gente sepa asimilar una realidad independientemente del color político porque antes hasta eso quería conjugarse la política con los temas sociales si hay una realidad de delincuencia entonces la encuesta galop en ese sentido habla de que la mayoría la mayoría de los dominicanos están de acuerdo en ese sentido de que la delincuencia es el mayor problema que nos afecta a nosotros dominicanos y que por ende también eso se va va impidiendo el desarrollo de otras áreas como el turismo el turismo perdón y las inversiones así es esta esta situación que en el país ha venido afectando desde hace muchos años como usted dice que bueno que la gente se da cuenta y es que nosotros nos hemos involucrado tanto en un partidismo en un color y en una supuesta en un supuesto amor a un partido que cegó a mucha gente por mucho tiempo ya hoy en día yo entiendo que ya esa esa venda de los ojos se ha ido quitando porque no es posible que si está sucediendo algo negativo en el gobierno de mi partido o en la alcaldía de mi partido no es posible que yo diga que no que eso no está pasando o que está bien que suceda o lo que sea ya por lo menos un grupito algunas personas partidistas se dan cuenta de las cosas que están pasando pero ya lo reconocen por lo menos ojalá ojalá al disminuir la corrupción yo siempre he dicho y obviamente es algo que todo el mundo analizaría si la corrupción gubernamental disminuye así mismo va a disminuir la delincuencia va a aumentar una una la calidad de la salud la calidad de la educación la calidad de vida del dominicano porque es que se va se van todo el dinero a unos bolsillos a unos pocos bolsillos y le falta entonces al resto del país entonces se van todo el dinero a unos pocos